Mando el enlace allá y ahí solo con un clic ya podrían llegar a mirar sin siquiera loguearse nada. O sea, solamente haciendo clic ya podrían mirar para facilitar y simplificar el acceso. Ok. Aparte de eso, se me dio un problema acá con las públicas. Yo tengo un barra 27 publicado, de mi proveedor obviamente, no son mías porque no tengo SN, que me da problemas con las aplicaciones de bancos. ¿Qué problemas? Simplemente no puedo entrar, no me deja loguear. O sea, me logueo con una aplicación del Banco Patagonia con banking y me saca. Me saca directamente. Me saca, pruebo otra vez, me saca, pruebo otra vez, me saca. Las credenciales están todos bien. Cuando logro entrar a la tercera o cuarta vez, estoy navegando por la aplicación y se cierra la sesión. Me pasa tanto con la aplicación como por web. ¿Qué podría ser? O sea, me pasa solamente a mí. No tengo reporte de mis clientes que tengan ese problema. Eso es lo que más me llama la atención. Entonces, o tengo un problema acá, estoy conectado al servidor directo. No sé si eso pasa porque los paquetes. Si me pasa a mí, se supone que le tiene que pasar a todo el resto. No siempre, depende. Porque eso pasa porque los paquetes están siendo balanceados, están yendo por un lado o por otro, con IP, con una IP, con otra IP, con una IP, con otra IP. Depende de las reglas que tienen el firewall. Puede ser que eso solo pase con los paquetes que salen de tu microtech o de tu casa o de tu, ¿entendés? Depende de, depende de muchas cosas. Entonces, sí, es como yo estaba diciendo hoy. Es casi, es raro pasar de que haga ping de un lado y del otro no. Ahí justo pasa. Entonces, depende de qué, de las reglas que tenés en el microtech. Si puedes compartir, te lo identificamos en un ratito porque eso es algo conocido, ¿no? Por los síntomas, uno ya, 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 ya identifica que, que esto que está pasando es que van paquetes por dos IP diferentes. Y el banco no permite eso, ¿no? Se abre una sesión, te logueaste con una IP y de repente un paquete de otra IP, opa, te echa la sesión. Sí, sí, entiendo, entiendo la lógica de cómo, cómo funciona. El tema es encontrar. Eso, encontrar. ¿Tenés como compartir o estás con el celular? No, no, estoy con la computadora. Decime. Ah, ok. Corre mi ID, te doy la IP, entras al microtech. No, por acá, por el Zoom, para que, porque acá te permite ahora, eh, pedir el control. Está más práctico. Ajá. Decime. Ahí tenés un botón verde de compartir pantalla. No sé si está en español o en inglés, tú, Zoom. Pones compartir pantalla y ahí apretas de nuevo el botón azul de compartir. Eh. Tengo que compartir. Ahí está. Ahí ya veo tu microtech. Y voy a pedir el control de tu pantalla, ¿no? Para que se pueda mover. Aprobar. Vamos a ver acá cómo está tu NAT, tu masquerade, tu, tu control acá. Bueno, acá tenemos ISP1. Vamos a ver. No es, no es, no es un balanceo, es solo un backup, ¿no? Uh-huh. Está en orden, ok. Esa regla acá lo que está haciendo es, un source NAT, por esa salida, solo por lo que salga de esta, es una interfaz que nombraste ISP, ok. Y todo lo que sale por ahí, vas a hacer un NAT por eso acá. Acá, ¿cuál es el problema? Cuando vos pones source NAT y pones varias IPs, él hace justamente lo que hablamos. Él divide los paquetes entre todas esas IPs. Entonces, en este caso, lo que deberías usar, igual, yo, por las dudas, ¿no? Por lo que pasó del PPPoE, voy a hacer un backup acá, para que sea más fácil. Entonces, con un clic, puedes volver si llega a tener algún problema. Pero no, no creo, no es probable. Entonces, acá, con el source NAT, lo que hace el microtech es dividir esos paquetes. Por una, por interfaces diferentes, ¿no? Por interfaces diferentes, no, perdón. Por IPs diferentes. Entonces, acá, la idea es que uses el SANE, porque mantendría el cliente cuando se conecta. El microtech trata de darle preferencia a mantener la IP. Entonces, solo cambia cuando desconecta, cuando hay alguna cosa que es por fuerza mayor. Pero si un cliente que empezó una conexión con una IP, trata de mantenerla. Solo que hay dos formas de mantener esa conexión. Por IP de origen, o por IP de destino. Mantener esa IP. Ejemplo, si yo dejo así como está, mantendría la misma IP del banco. Entonces, todos los clientes que vayan a aquel banco, tendrían aquella IP. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que un cliente tenga casi siempre su misma IP. Salvo que se desconectó, etcétera. Eso no es relevante, ¿no? No queremos que tenga la misma IP. Queremos que cuando empiece a usar, no esté cambiando. Y ahí por eso decimos, queremos clasificar eso, que se mantenga la IP, pero no por destino. Y sí por origen. Entonces, marcamos eso acá. Ah, dijo la muda. Y es eso. Son dos cambios, ¿no? El same y marcar eso acá sería la mejor forma de dejarlo ahí y solucionar ese problema del banco. Incluso, déjame decir, la otra está así también. No, ese masquerade, no, no, no. Ese es el backup, no, solo tiene masquerade. Entonces, podrías probar ahora. Si querés, podría, si pasaba todas las veces. Yo creo que pasaba 100% de las veces. Podrías probar ahora y comprobar ya si se solucionó. No, ya te digo. Probe de todo, ¿vale? Asignar una IP estática, una es pública. Nada. A ver, ingresando. Sí. Entró. Sí. De primera. Bueno. De una. Ahí está. Lo más importante es que entendiste el por qué. Ajá. ¿No? El motivo es ese. O sabías el motivo. Bueno, la cuestión era entender por qué estaba pasando. Era por esa regla ahí. El source NAT se usa. Se usa. Claro que se usa. Pero para una IP. Lo que vos querés es definir una IP para un grupo de clientes por esa IP. Ahí haces otra regla. Un grupo de clientes por esa IP. Ese es el uso principal que se le da. Se puede hacer de esa forma también, pero no para salir de internet. Son otros casos, ¿no? Y ahí puede ser que alguien pregunte. Oye, Warley, ¿y por qué hay un video tuyo que habla de cuál es mejor, mascarilla o source NAT? Y bueno, justamente, yo explico la diferencia entre los dos. No significa que yo soy obligado a decir las 10 opciones que hay en el Faro. No, es que incluso yo probé el same también y era lo mismo. Claro, pero no estaba por destino. Claro, porque agrupaba por origen, por destino, el agrupado por destino que sería el destino del cliente es el banco. Entonces, cada vez que aquel cliente accedía, o sea, es parecido al PCC, ¿no? A PCQ. Vos elegís si querés agrupar por origen o por destino la IP. Es eso, porque si no yo ya quiero dibujar y ahí ya me conoces. Sí, lo que dijiste ahí del tema del curso, que quisiste ser lo más simple para explicar, ¿no? Por eso te puse ahí, si el curso es explicar simple como lo hiciste, si era medio o un poquito más ya seríamos trainer. Todos. No, y hay un alumno que mandó en un, no me acuerdo cuándo fue, pero mandó, no sé si en Telegram, mandó, mira, Barley, mira, 100% sacó nota máxima en la certificación de microTIC, pero no estudiaste en ningún otro. No, no, solo con lo del curso. Y no había, nunca había tocado un microTIC antes de ingresarlo. Bueno, es que hay información mezclada y hay información mezclada de unas tres o cuatro certificaciones. De microTIC, por ejemplo. Sí, 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 eso sí. Bueno, te dejo. Bueno, muchas gracias entonces, Rubén, por venir y me alegro de haber ayudado. Excelente.